Oigan amigos, y aparte de ponerme Eñi en mi stream de ayer, ¿me vieron o no me vieron? Ya estaba en directo. A ver, ¿cómo van a hacer los equipos? A ver, ¿van a postar bits o no al final? Oye, me va a 30 FPS. ¿What? ¿Por qué? Espera, espera, espera. Va a caer mi AFK. PNC, PNC. Chepi, bola, Chepi, bola. No, locochón. Mi primer fútbol. Chepi, pausa. ¿Quién soy? Ah, sorry, somos team. Estamos empates, así que vamos igual. Estos con poderes, ah. Estos con poderes. ¿Cómo? Mierda. Ah, me lo proné, perro. Oye, no me acuerdo cómo jugar esto. Suari en gol. ¿Qué haces, Suari? Es el jugar, Chino. Es la tercera vez que juego Rocket League en mi vida. En realidad. Mira, mira, te los entré. ¡No! ¡Qué buena! Ay, no vale. Los dos tienen que estar jugando juntitos ahorita. Las piches partidas y nos anotaron 6-0. Ya sé. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es verdad. Nos hicieron mierda en las partidas. Gol, gol, gol. Gol, gol. ¿Qué hice? No, no es gol. No, no, no. Tengo calculado, tengo calculado. ¡Dale, Lucas! ¡Hijo de puta con su imán, güey! Es verdad. Hay que hacer el clip de Lucas. ¡Dale, Lucas! La concha de tu madre. ¿Han visto ese clip? ¡Dale, Lucas! ¡No! ¡Sos un pelotón! ¡Hala mierda! ¡Loco, si no tienes un tornado! ¡Llévate la pelota! Sí, 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 sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡James! ¡Sale, sale en la centro! ¡Meteré transporte, güey! ¡Meteré transporte! ¡Sale, centra! ¡Sale, centra! ¡No, centra! ¡Centra, centra! ¡A mí me da miedo! ¡A mí me da miedo tocar la pelota! Sí, me pasaba en el coles. ¡Estoy esperando el momento preciso! ¡Hala, hola, hola! ¡Sí, aquí no me tomó un puñetazo la pelota! No quería hacer eso. ¡Duxo, Duxo! Perdón, no estoy. ¡Aquí no, centro, centro, centro! ¡Centro, centro! ¡Ja, centro! ¡No mames! ¡No, buena, buena! ¡Sony, eres un... ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cógele, loco, cogele! ¡No! El tornado nos cagó ahí, ¿eh? El tornado nos... ¿Hubo en contra? ¿Qué fue eso? ¡Sony, ven, 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 ven! ¡Yo los exploto! ¡Fuera! ¡No! ¡No, no! ¡Bien, bien! ¡Qué buen team! ¡No, es que tienen esos poderes chéveres, güey! ¡Ya, locochón, pongámonos serio! ¡Pongámonos serio! ¡Esto lo hago! ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¡Para divertirme! ¡No! ¡Jejejeje! ¡Ay, mierda! ¡Para el otro lado, Swarín! ¡Para el otro lado! ¡Dejame, locochón! ¡Viste eso! ¡Mierda, no, no, no! ¡No era mía! ¡Sácalos, locochón! ¡Todo está en tus manos! ¡Todo está en tus manos! ¡Todo está en tus manos! ¡La metió él! ¡La metió él! ¡Quiero ver esto, buen! ¿Estás muteado, ah? ¿O estás callado? No, no está hablando. Está bien callado, está bien callado. Está concentrado, está concentrado. ¿Está que espera a que le llegue a su comida? ¿Yo estoy esperando a tener un poder cool? ¡No me la cuente! ¡Vamos, vamos, chata! ¡No me la cuente! ¿Estaba muteado? No, no estabas hablando. Ah, vale, 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 vale. Vale, lo voy a hacer. Ah, vale, voy a hablar. ¡Voy por la comida, voy por la comida! Vale, voy a mover mi boca a él. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Mira, mira, mira! ¡No mames, locochón, tócala! ¡Buena! Sí, Margarita. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Métele, transporté! ¡A mí también! ¡Mira, mira este gol, mira este gol, mira este gol! ¡Presencia este gol! Volamos. ¡Presencia este gol! ¡Presencia este gol! ¡Presencia este gol! ¡Uy, hueón! ¡Saca, locochón, dale! ¡Pégale! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Qué macho! ¡Ay, qué le pasa! ¡No puede ser! ¡Me metieron un patadón en la cara! ¿Qué fue? ¡Viver a defenderla! ¡Iba a defenderla! ¡Qué mierda! ¡No queda nada! ¡Vamos, chaval! ¡Vámon, locochón! ¡Dos más! ¡Hay que meter las dos bolas! Dale, Sor, en la centro y tú la metes, dale. Ok, dale, dale. Ok, yo los huevo luego con los poderes. ¡No! ¡No! ¿Pero cuándo? ¿En la siguiente ronda? Lo recalco que esto lo hago para divertirme. ¿Les hacían bullying en secundaria o no? Lo típico, no. ¿Qué? ¡Buena, locochón! ¿Quién sos? ¡Huevo! ¡Tamare! O sea, ¿ustedes eran de los que sí tenían novia y así o no? Yo era el divertido de la clase. ¡Ay, ay, ay! ¡La mierda, la mierda! ¡La mierda, la mierda! ¡La mierda, la mierda! El chistosito, pues. El chistosito. Eso era para poner eso de título. Mañana voy a poner eso de título. Esto lo hago para divertirme. El temazo de título. ¡No! ¡Dale aquí! ¡No, no lo dejes caer! Uy, yo iba a patear a alguien. ¿Verdad? ¿Qué opinan de la pelea del rap musical de la era moderna? ¡Por favor! ¡Ay, este me va a pasar una mierda! Lo que son, tú eres uno jugando, ¿no? ¿O no? ¡Sí, sí, claro! Ahora sí juegues bien con Chetumare. ¡Mira esto! 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 ¡Fuera, mierda! ¡Golazo! ¡Mira esa! ¡No, no, no juego! ¡Si es como se hace mi barra! ¡A ver! Ok, locochón. ¿Ah? Lo acepto porque te pateo, ¿no? Sí, te pateo. ¡Hola! ¡Hola! ¡What the fuck! Amigo, ¿más poderes quieren usar? ¡Jos de puta! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Salvadita, papu! ¡Salvadita! Aún no, eh. Aún no, aún no. ¡No! ¡No te pases, Suarin! ¡Te la pasé, te la pasé! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No! ¡Me teletransporto! ¡What?! ¡Un tornado, un tornado! ¡Hueli! ¡Ay, buena buena! ¡Suarin es tuya! ¡No! ¡Sarin eres imbécil! ¡Ahí voy yo! ¡Qué bien! ¡Locochón! ¡No hagas eso! ¡Locochón! ¡Locochón! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sarin! ¡Dale! ¡Es una mierda! ¡Literal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Locochón! ¡Locochón! ¡No! ¡Le apliqué! ¡Le apliqué la misma! ¡Le apliqué la misma! ¡Le apliqué la misma! ¡Ay, bebé! ¡Le pateé en la cara! ¡Le pateé en la cara! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Arrevelas! Es el que revela desde el Modan. ¡Arrevelas! ¡Dale, Suarin! ¡No! ¡Qué golazo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo calculado, tengo calculado! ¡No, Suarin! ¡Gracias, avión de casa, por los beats! El problema eres tú. El problema eres tú, Duxo. El problema es que metió el gol y que va a 202 puntos. ¡Hijo de puta! Pues eso lo hago para divertirme, nomás. Para divertirme. ¡Locochón, déjala, déjala! ¡Locochón, déjala! ¡No! ¡Locochón, déjala! ¡Locochón, déjala! ¡Locochón, déjala! ¡Métela, métela, Suarin! ¡Métela, Suarin! ¡Déjalo, Cochón! ¡Yo también tengo eso! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Ahora es mi turno! ¡No me pegas, imbécil! Perdón. Ok. ¡No! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No! ¡No sé qué pasó ahí! ¿Quién fue, hijo de puta? ¿Qué hizo eso? Yo me te pego contigo. Eres una mierda, eres una mierda. Pero Locochón te empujó, Locochón te empujó. ¡No! ¡Sarin, te está ganando Locochón, Govan! No lo puedo creer. Locochón no se va y va. ¡Ay, chingada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! O algo. Ok. Esto se remonta, se remonta, ¿ok? Sí, Sarin. Confío. Locochón, mijo, salte encima. Golazo, Locochón, golazo. No mames. ¡Pero Locochón que eres tarado! ¡Estaba centradísimo! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Ah, ya está! ¡Estás solo, estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Messi, Messi! ¡Venga, dos goles en un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Woo! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Re frustrado! ¡Vamos! ¡Toma de la Cipuja, wey! ¡A la mierda! ¡Nadie es guarín cagando! ¿Qué le pasa? ¡Que ganamos! ¡Uy! ¡Locochón, creo que me la acabas de tapar, eh! ¡Toma! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Te la acaba de mamar! ¡Tapar! ¡Se las acaba de tapar! ¡Oh! ¡Estás solo! ¡Me las entre yo! Tranquilo, tranquilo. Ya no, ya no, ya no. ¡Aló! ¡No! ¡Vení aquí a volar! ¡Les salen de alma! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Fuera! ¡Buenísima! Es entradísima esa, ¿eh? Ok, ok, no se muevan, no se muevan. Quédense callados, quédense callados hasta que venga. Ok, ok, ok. Duxo, no te muevas. Hijo de puta. Ya sabía eso. ¡Qué rata, weón! Rata, weón. Encima la calculó. Miren, miren cómo la calcula encima, la calcula, ni siquiera fue de uno. Sí, 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 sí. Aprendió del horror porque la anterior hizo aún así y no la metió. Ahí está, se la va la risa. Hay que hacer el gol que nos robó. No, 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 no. Pues sí, el gol que nos robaste, ¿eh? Ya, claro, claro. El gol que nos robaste. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya regresó, lococho. Fue la mierda. No, no, no. Tuve una Pluto, what the fuck? Pero no está hablando. Hola, 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 he vuelto, he vuelto. I'm a back. ¿Qué has pedido delivery? Me interesa. Es una vaca, es una vaca. No, no, no. I'm a back. I'm a back. ¿Qué pasa? I'm a back, I'm a back. Suali, 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 Suali. Tranquilo. No, güey. Pero tengo imán. Qué mierda, pues avisa, avisa, avisa. No, pero igual está congelado, está congelado. A lo mejor no. ¿Qué le pasa, Suali? Regresivo. Ya está, ya está. Gol, 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 gol. Vaya, mucha asistencia, ¿eh? Eh, Sofi. ¿Qué le pasa? 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 El entrenador, güey. ¿Qué le pasa? Careca. Dale, dale, te la puse, te la puse. Al toque, imbécil. Al toque. Es un cochón, pero... Es un cochón. Es un cochón. Encima era gol ese. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Increíble. Increíble. Yo... Wow. Al toque ese. Quiero meterme otro gol ese. Al toque quiero meterme otro. ¿Qué fue con tu profe? No me la puedo creer, ese tío. Ay, ese profe. Ay, qué fue con ese profe. Dios mío. Es un cochón. ¿Qué entrenador de mierda? ¿Qué fue con ese entrenador de mierda? Me deben un gol. Me deben un gol. Así no es divertido. Así no es divertido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hice nada. Mira, mira. Mira, mira. No hice nada. Mira, mira, mira. Mira, mira. El profe está prohibido. Qué fue? Qué fue? Qué fue? Qué fue? Qué fue eso? Pere, pere. Para, 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 pere, pere. Encara besos, encara besos, encara besos. Ya está, ya está. Duxo, déjalos, déjalos. Oye, este mapa está muy grande, Juan. Este mapa es diferente. ¡Dale, león, yo entro! ¡Buenísimo, aloconchon! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, qué buena! Ah, eso es gol, eso es gol, eso es gol. No, no lo vas a robar. ¿Sí, mira? ¡Uy! ¡La cucaracha, la cucaracha! ¡No me deja voltear la mierda! Métale, locochón, es tu redención. Espérate, espérate. Congelo. ¿Por qué congelas ahí, huevo? ¡Congelas, congelas ahí! Para dar tiempo, para dar tiempo, para dar tiempo, para dar tiempo. Congelo. Para dar tiempo, para dar tiempo, para dar tiempo. Me activo torre. Puede ir a merno, wey. ¡Au! No puede ser, no puede ser. Me quité a Duxo y locochón no le dio a la pelota. Mira, 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 mira. Fuera a Duxo y locochón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va, me duele! ¡Ay, no puede ser! ¡Cállate de la boca! ¡Cállate de la boca! ¡Cállate de la boca! Ya, vamos. ¡Va, Sarin, vas, Sarin! Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Para, para, para. Pere, pere, pere. Es mía. Para, para, para. Pere, pere. ¡No! ¡Qué hijo de pate! ¡Aquí me estoy viejo! ¡Aquí me estoy viejo! Yo, 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 yo. Que era obvio que le ibas a defender. Mira, mira, checate ese centro. A ver, a ver. Nice. ¿Cómo que soy mal? Le ganó, le ganó el mío. ¡Buena, buena! ¿Cómo hice eso? ¡Buena, no! ¡Buena, no! ¡Buena, no! ¡Buena! No pasa nada, no pasa nada. Es, es para igualar las cosas. Congelo, congelo. Y el bisal... ¡Ah, la mierda! Y el bisalazo, el tozo, no, cabrón. Uy, me malograron el carro. ¡No, hijo de buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena le hice, qué buena le hice! ¡Quiero frenar! ¡No! ¡Buena, la colchón, buena! ¡Ahí voy yo! ¡Pero vienes, bola! ¡Ven, ven, ven! ¡No, la bola no va! ¡La bola viene! ¡Ven, volando! ¡La bola viene! ¡La bola viene! ¡La bola viene! ¡No, ya está bien, no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡El bisalazo el tozo, no, cabrón! ¡Oh! ¡Qué buen TP, amigo! ¡A ver si este es mamaste! Si le dijiste con ese tono. ¡Fuera, locochón! ¿Esta vez si te mamaste, Peter? No, no, tecnología. No, 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 no. Sorry, vamos, 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 dale. Lo tengo. ¡No! ¡No te llevas tornado! No, puede ser. ¡Viste eso! ¡Wiii! Mira, 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 la van a ver, la van a ver bien. Mira, ahí la tengo, ahí la tengo y ¡pam! Es que si te dan un golpe se te quitan las espinas, así funciona. Es que me llevaron el tornado, el fumado ese. Se las metí, se las metí. Déjame ir a mí, déjame ir a mí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Tienes golo? ¡Lo salto, lo salto! ¡Uy, casito! Nanotecnología. Casi lo salto, eh. Ok, sorry, sorry, sorry. Es uno, eh, es uno ya. No, güey. Voy por turbo, voy por turbo. Golazo. No, mentira, está otro defendiendo. Y mis huevos. ¡Oh! ¡Buenísima! Pero ¿quién eres? ¡Revancha, revancha! ¿Quién eres? ¡Buenísima! ¡Buenísima! Apuesto a mi casa, apuesto a mi casa. Va, salario en turbo, salario en turbo. ¿Salario en turbo? ¿Cuánto sé? Espérate, espérate, espérate. Porque traigo poder god, traigo poder god. Dale, dale, dale. ¿La centro, entonces? ¡Pelota estúpida, pero ven para acá! ¡No! Me la quito justo, man. ¿Se queda ahí? No, déjame el turbo, nice. Dale, locochón, toda tuya. Mira, la centro, la centro. ¡Poal otro lado, locochón! ¡Uf, casi! La habilidad del TP es la peor, eh. Sí, 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 sí. Es la peor... ¡Uy! Salim, te vi ahí, eh? Te vi ahí, y no hiciste nada. Espérate. Si tengo turbo... Si tengo turbo, puedo hacer todo. ¿Puedo hacer todo, Salim? ¿Te lo hic�e el turbo? ¿Me tronó? Tranquilo, pego Mierda Pégale, pégale, pégale ¿Le di? ¡Uy, qué golazo! ¡Ay! ¡Le empaste! ¡Le dije! ¡Loco chum! ¡Voyó, voyó, voyó, voyó! ¡No! Te voy a explotar, güey ¡No! ¡Tengo ese poder de mierda! ¡No! ¡Tarín! Está centradísima ¡Bótala, bótala, bótala! ¡Buena, buena, buena, buena! Tranquilo, tranquilo Tranqui, tranqui Perdón Perdóname, perdóname ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Tiene pinchos! ¡Locochón me llega el pincho! ¡No! ¡Qué le falta! ¡Buenísima, buenísima! Me cagué, me cagué A ver, espérate ¡No! Estoy a punto de hacer un gol bueno ¡Juego, voy yo, voy yo ¡Golás! ¡Golás! ¡Hijo de c... ¡Uy, bueno, bueno, bueno! ¡Tranque, tranque, tranque! ¡No! Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, me partió el t... ¡Parteó el t... ¡Para la rata! ¡Para la rata! ¡Para la rata, huevón! ¡Puido al bar! ¡Puido al bar! ¡Vamos! ¡Voyó, voyó, voyó! Va Sorin, busca las técnicas ratas Técnicas ratas No sé por qué le trae la bota a locochón No, 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 Sorin Tiene pinchos, tiene pinchos Tiene pinchos, pero no llega Corra locochón Momento a atacar locochón Momento a atacar Buena, buena, buena Uy, este gol que tienen que defender No, 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 no No me lo puedo creer Con habilidades Que buen timing Con habilidades, no más, con habilidades No, 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 no Ya ganamos Ya ganamos Ya está, ya está Me explota, ¿qué pasa? Ya está, ya está Celebra, celebra Ay, men Me voy, muchachos Dale, papu ¿Qué estás comiendo? Me quedo con la duda, eso Cerrón de pescado con papá la huancaína ¿A esta hora? Papá la huancaína a esta hora Yo conozco mis... Bueno, ¿por qué no? Conozco las bandidas A ver, pasa, pasa, contacto A ver, va bien, va a la ciudad, ¿no, tipo? Sí Salen pedidos ya, loco Pedidos ya sigue abierto Ok, termina promo que te acabas de dar Salen pedidos ya, loco Quiero pedirle a la ciudadla No, 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 nada No, 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 nada No, 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 nada No, 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 nada